Al menos 15 mineros continúan atrapados en una mina de oro ubicada en la vereda El Playón, del municipio de Río Sucio, en Colombia, luego de que se registrara una inundación en el lugar. Ante este incidente, el presidente Juan Manuel Santos dio instrucciones de que continúe la búsqueda, en la que trabajan más de 100 socorristas, entre ellos bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja. Por su parte, el encargado de la Agencia Nacional de Minería, William Lozano, informó que como parte de las labores de rescate, se está extrayendo el agua de la mina con tres motobombas, por lo que aseguró que la búsqueda de los mineros se extenderá mínimo por tres días. De acuerdo a las primeras investigaciones, esta mina inició a operar en el año 2013 y se encontraba en trámites de regularización, por lo tanto, los mineros carecían de contrato y prestaciones. En el momento del accidente, 60 trabajadores se encontraban en el interior, 45 de ellos lograron salir a tiempo y otros 15 quedaron atrapados.